Yo no le pido a nadie que haga algo que yo no haga o que no esté dispuesto a hacer. Entonces por eso los convoco a que trabajemos súper duro. Para vencerlos el 11 de marzo, darles la derrota que necesitamos darle el 11 de marzo, pero además para prepararnos para ganar con Sergio Fajardo la presidencia de la república en la primera vuelta.